De ahora en adelante voy a intentarlo mejor Porque me voy a convertir en tan buena chica que haré Que tú seas una pérdida de palabras Rita El hecho de que Rita se apareció en mi casa Aunque sea por un poco Tal vez él siente algo por mí Es solo que Rita aún no se da cuenta Y así vamos a dejar la imaginación de lado Lo que realmente sucedió fue Gracias por ver el video